Hola gente sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada aprendiendo minecraft gente espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy y tal y como vieron la miniatura y el título de este vídeo vamos a aprender todo sobre las veladoras como hacer las cosas curiosas puede haber una veladora abajo de la lluvia la veladora puede apagarla una cubeta con agua bueno 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 bastantes cosas que hay que ver sobre esto que pasará con las veladoras en el bioma de nieve vamos a aprender esto y es un ítem que acaba de agregarse en la 1.17 gente vamos a necesitar antes que nada aquí lo tengo ya en el inventario panal panal y bueno donde encuentro panal pues si no te has perdido la serie de aprendiendo minecraft en los panales que te encuentras alrededor del mundo donde hay donde hay donde hay donde hay por aquí aquí está todos mis panales bueno si quieres saber cómo se obtiene todo esto ve a ver va a buscar el capítulo de las abejas y ahí te enseño cómo obtener el panal ya que tenemos el panal y las cuerdas bueno las cuerdas la puedes obtener por medio de gatos por medio de arañas y me parece que ya en minas abandonadas por ahí por ahí la cuerda se puede obtener por bastantes lados y creo que también te la tradean los piglins si mal no recuerdo bueno y ahora la veladora super simple la verdad vamos a venir aquí vamos a poner el panal aquí y cuerda arriba y ya está se puede destaquear hasta 64 puedes obtener 64 de estas y bueno oye luis yo he visto que hay veladoras de colores que pasa bueno primero tienes que craftear las veladoras las veladoras las veladoras comunes las normales las las que tenemos aquí sale estas son las veladoras te la presento suele ponerse lo que es en medio de un bloque ahí sin problema alguno va a estar la veladora y es esta que hable hasta 4 en el solo en un solo bloque mira uno bueno no le si le das al bloque como tal ya no se va a poner hay que darle en la misma veladora en la grande tienes que darle a la grande para poder apilarlas hasta en 4 y es lo máximo que alcanza ahora si pones una veladora esta es la veladora común llena de cera vamos a ponerle aquí tinte negro hacemos una veladora negra una veladora verde 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 lima una veladora verde normal una veladora anaranjada y bueno increíble el método que utilizó minecraft para hacer esto la de las veladoras porque bueno como tal el panal no se si tu sabias que en la vida real las veladoras son cera y la cera la puedes obtener de diferentes lados y bueno el panal lo utiliza como si fuera cera y arriba un hilo todas las veladoras en la vida real se utilizan con un hilo adentro lo cual se prende y se mantiene prendida y las veladoras fueron el principal la principal luz bueno eran las antorchas tanto como en la vida real en la vida real pues obviamente hace mucho tiempo usaban las antorchas que era un palo que se prende en la punta e iluminaba y ahora y después fue evolucionando el humano y bueno pues están las veladoras ya se combinó la cera hace que mantengan la luz más tiempo y normalmente las veladoras suelen utilizarlas como para primeras comuniones las podemos ver en iglesias en vasos más que nada lo utilizan mucho las cosas religiosas ya sea de cualquier religión que seas los religiosos suelen utilizarlo bastante ahora luis se puede combinar una veladora naranja con la verde con esto no tienen que ser del mismo grupo de veladoras del mismo color si venimos aquí aquí tenemos los diferentes colores tenemos colores de veladoras azul solamente va a estaquearse con azules negro con negro aquí la verde no y aquí sí ahora está apagada luis si está apagada tenemos que tener un encendedor en la mano acercarnos a ella y como si fuera el nether vale como si fuera el nether así son las veladoras ahora se quemó se fue cuidado con eso que pasó ahí bueno prendí fuego y si avientas un ítem al fuego va a desaparecer eso fue lo que pasó ahí la veladora se termina como tal no vale puede estar aprendidas todo el tiempo ahí vieron esto lo curioso que prendí una le puse más y apagó entonces hay que volverlas a aprender estaba aprendida una la aprendí le metí más veladoras y se apagó hay que prenderlas de nuevo otra manera de prenderlas puede ser con la carga ignia o no la carga ignia recuerden que con esto genera fuego la carga ignia genera fuego la podemos prender por así decirlo a distancia o no a ver es como prender a distancia bueno solamente se puede poner en manera plana no se puede poner en manera vertical como las antorchas y con carga ignia si nosotros le atinamos ahí y le aventamos una carga ignia la pondremos la podemos prender a lo lejos pues sí vale sí o no cuidado con las cargas ignias con la descarga de fuego pero si así se puede prender de manera este como a distancia las veladoras no van a quemar vale no tener no se preocupen por eso no podría quemar lo que es la casa no genera daño tampoco y bajo la lluvia vamos a ver vamos a ver llegó la lluvia ok aquí podemos ver que estas veladoras como que se apagan y se prenden bueno cuando estamos cerca se prenden nos alejamos como que se apagan empezamos a tener visita eh ver esto vale ven que llegamos y ya se prenden pues no la lluvia no les hace absolutamente nada no no pasa nada con la lluvia y las veladoras pues obviamente que dan luz no dan tanta luz como una antorcha pero bueno si dan si pueden dar algo de luz entre más veladoras más luz van a dar obviamente una veladora es el el como el mínimo de luz que puede dar si le vamos incluyendo dos por ejemplo aquí dos las prendemos le ponemos tres como no le prendemos y cuatro que tal le prendemos vale entre más veladoras más nivel de luz va a dar eh funcionan en cualquier bioma no importa si hay nieve o no hay nieve la verdad es que funcionan exactamente igual ahora que pasa si le ponemos agua a luig a las veladoras vamos a vamos a probar si yo le pongo y pongo agua aquí vemos que no no pasa nada lo detecta como un bloque normal y si ponemos agua en la parte de arriba ahí se va a apagar no fue en la parte de arriba ojo fue agua la veladora puede estar adentro del agua como que adentro del agua sí 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 vean esto esto es aquí si nosotros venimos y donde está el cubo de agua ponemos veladoras alrededor así no se puede pero bueno uno si le ok la veladora no puede ir no la puedes poner al agua pero la agua si a las veladoras estas son las veladoras ok yo le vengo a este bloque le pongo agua miren vale ahí esto podría funcionar ojo ojo para los minecraft técnicos esto podría funcionar como un tipo filtro e como para filtrar cosas atentos atentos para las granjas pero bueno eso solamente para los jugadores de minecraft técnico que pasa si hacemos el máximo de 4 los prendemos todos bueno pues la luz es así principalmente sirve como como decoración vale la verdad no da mucha luz es más que nada decorativo fue agregado en la 1.17 y lo puedes utilizar como una veladora de pastel o como aquí en estos bloques por ejemplo vamos a ponerle aquí este aquí el azul aquí en el azul bueno tú ya sabrás cómo decorar la verdad que es mejor agregarle yo creo que un poquito más de de velas para que esto se vea bonito porque así como que no lo veo muy muy padre pero bueno tú tienes veladoras las ocupas puedes simular el pastel de cumpleaños puedes hacer una tarta poner una veladora arriba y pues tener un pastel de cumpleaños y en fin o sea no no es gran cosa del otro mundo ojo ojo miren que tenemos aquí caballo de la muerte eso vamos interesante sorpresa aquí bueno pues si gente eso es todo por mi parte espero que te haya servido esto lo de las veladoras no hay nada más por el estilo no hay nada del otro mundo es muy simple la cuerda se pueden pintar se usan más que nada como decoración ojo que F la casa F la casa que pasó o fue un trueno o fue la veladora no creo que haya sido la veladora la veladora está acá se hubiera quemado esto primero F gente la casa la casa se quemó todo el mundo F en el chat esto fue un trueno sin duda alguna fue un trueno bueno yo me voy y me despido nunca pensé que me van a quemar la casa me voy y me despido es que cayeron dos rayos veremos la repetición veremos cuando suba este episodio si alguien ve donde cayó un trueno para eso ocupamos el para rayos el para rayos cierto el para rayos ojo bueno vamonos vamonos antes de que me destruya el mundo gente cualquier cosa que quieran añadir sobre las veladoras abajo en los comentarios puedes dejar un coment con algo extra y con gusto te daré un corazoncito me voy y me despido un fuerte saludo a todos los miembros del canal que ahora mismo los estamos viendo en pantalla muchísimas gracias por ser parte de este sueño y a darle con todo a seguirle dando con todo los videos de aprendiendo minecraft nos vemos en la próxima adios chau chau